Buenos días, queridos niños y niñas de Quinto de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales vamos a realizar una exposición oral. Sí, pero esta exposición oral va a ser por medio de sorteo. Ubíquese por favor en la página 128 donde inicia nuestro tema sobre la población ecuatoriana y sus manifestaciones culturales, que son temas que nosotros ya los hemos conocido. Por lo tanto, es un tema que es familiar para nosotros y el día de hoy vamos a compartir ideas principales sobre este tema. Les pido a todos los niños, las niñas que estén súper atentos de la exposición de sus compañeritos, que realicen las preguntas correctas tanto el niño que expone como los niños que están escuchando la exposición. ¿Sí? Para realizar las preguntas de los compañeritos. Vamos a ir exponiendo por favor conforme se presenta en el sorteo. Bueno, chicos, les voy a compartir la pantalla. Perfecto, en donde tenemos ya los nombres de cada uno de ustedes. ¿Están listos chicos? ¿Se encuentran ya con su librito, su cuaderno en el puesto de trabajo? Sí. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a iniciar ya. Muy bien, vamos a girar la ruleta. Creo que también había que resaltar que el significado de una población diversa Leónela, ¿está lista, Leónela? Sí, profe. Nuestra primera suertuda del día de hoy. Vamos, Leónela. Profe, me digo las ideas principales y después las preguntas. ¿Sí? Ya. Profe, sí. Las ideas principales. Cada grupo posee su propia característica. La gastronomía está basada en productos de su región. Mariscos, el coco y el plátano verde. Recitan pequeños poemas como amorfinos. Se caracteristican por su amor al campo. Ya, muy bien. Vamos a ver de qué grupo cultural estará hablando Leónela. Vamos con las preguntitas, Leónela, ¿ya? ¿O algún compañerito? Leónela. ¿A quién le dijo? A cualquier persona. Usted diga la pregunta y de pronto el que desee responder levanta la manito. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? ¿Taraí? El día de la raza. Ya. ¿Rebeca? ¿El rodeo? A ver, por ahí vi otra manito levantada. ¿De quién? Jeremy. Es el rodeo que se celebra el 12 de octubre. Shanti. Es una celebración para demostrar su habilidad al monte y a los caballos. Sophie. Profe, eso mismo iba a decir. Perfecto. ¿Sobre qué pueblo ecuatoriano estamos hablando entonces? A ver. Montubios. Montubios. Muy bien. Montubios. Perfecto. Muchas gracias, Leónela. Muy bien. Vamos. Continuamos. Vamos a ir eliminando para que no se repitan los estudiantes. Listo. Saraí. Guau. Miren, están de suerte el día de hoy las chicas. Vamos. ¿Lista Saraí? Sí, profe. La población ecuatoriana y sus manifestaciones culturales. Una población diversa. La población ecuatoriana es diversa. Dentro de su territorio, coexisten diferentes grupos y cada uno de ellos poseen sus propias características. Afroecuatorianos se encuentran en las provincias de Esmeraldas Carchi, Imbabura y Guayas. Poseen una rica tradición musical como la marimba, la bomba o la entonación de arullos. También se destaca su tradición oral, cuento y leyendas. La tunda o el duende, historias transmitidas de generación en generación. Su gastronomía está basada en productos de la región litoral, los mariscos, el coco y el plátano verde. Mantuvios. Este pueblo tiene una presencia significativa en la costa, sobre todo en los ríos, manaví y guayas. Se destaca su rica tradición oral, sobre todo en visitar pequeños pueblos conocidos como amorfinos. Se caracterizan por su amor al campo. Sus tradiciones más conocidas es el rodeo que se celebra el 12 de octubre. Su habilidad para montar caballo a caballo, su comida es variada y se caracteriza por el uso de alimentos como sal prieta, maní, plátano, cilantro, arroz, gallina, entre otros. Muy bien, Sarai, perfecto. Excelente. Vamos a las preguntitas, sí, tanto de parte de Sarai como de los estudiantes que están aquí en el aula. ¿Qué tradición poseen los afroecuatorianos? Para todos ustedes. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué tradición poseen los afroecuatorianos? Siga interesante. Una tradición musical que bailan más la marimba y la bomba. Perfecto. Jeremy. Yo iba a decir absolutamente lo mismo. Sí, sí está bien. Perfecto. ¿No pude repetir la pregunta? Muy bien, listo. Vamos a ver, la siguiente pregunta. A ver, Sarai ya preguntó. Ahora alguien más de los compañeritos que desea hacerle alguna pregunta a Sarai. Sofi. Ya, profe. ¿Cómo se caracteriza la población ecuatoriana? Por su diversidad. Muy bien, perfecto. Bien. ¿Alguna otra preguntita, Daniela? Me parece que estaba animándose a hacer una pregunta. Sí, profe. Siga. Este, ¿qué grupo poblacional es el más numeroso según el último censo? Yo, profe. A ver, Jeremy. Los mestizos. Sí. Muy bien, perfecto, chicos. Bien, les felicito. Vamos, eliminamos a las personas que ya exponen, ¿sí? Y vamos a darle oportunidad, por favor. Anthony. ¿Está Anthony aquí? ¡Qué suerte! Vamos a ver, parece que no está Anthony. Ya se han ido algunos. Ah, no, sí está. Sí está Anthony. Anthony, ¿estás listo? Puedo ir al baño. Vaya. ¿Qué pasó, Anthony? Es que ayer mi mamá llegó tarde del trabajo y me mandó ya que coma rápido y que le cuide a mi hermano y ya nos pongamos a dormir. Y por eso no pude llegar a ser. Pero sí tuvieron más tiempo. Y ahora, Anthony, recuerde que esto era calificado, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver a alguien más que nos ayude el día de hoy. Juliana. Vamos, está lista Juliana. Vamos a verle a Juli. Permítame ubicarle. No le ubico. Parece que no está mi Juli. Faltó, entonces. Vamos a eliminar. Y vamos a continuar. Bien. Vamos a ver a quién le sonríe la suerte. Madeleine. Muy bien, Madeleine. ¿Está lista? Sí, profesor. Perfecto. Siga, Madeleine. Forman el grupo población más numerosa según el último censo. Se asiente en todos los territorios ecuatorianos. La cultura posee elementos indígenas, africanos y europeos, lo cual se evidencia en festividades como el paseo de Chakra. Ahora, la pregunta, ¿cuáles elementos poseen la cultura mestiza para todos? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles elementos poseen la cultura mestiza? Indígenas, indígenas, africanos y europeos. Verdadero. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a la siguiente. Perfecto, a ver. Josué, ¿está listo Josué? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Siga, Josué. Indígenas, el grupo indígena está confortado por varias nacionalidades distribuidas de la siguiente manera. Cada nacionalidad posee sus propias características culturales. Por ejemplo, la Oswa de Esmeralda de Carchi considera la tierra como un bien comunitario que pertenece a toda la comunidad en tanto que los usuarios se rigen por principios como el respeto a los mayores. Ya, el trabajo y el cuidado de la naturaleza, ¿no es cierto? Josué, presentales una preguntita a los compañeritos, por favor. No le escuchamos, mi vida, la preguntita. No le escuchamos, mi vida, la preguntita. No, ¿cuál es la pregunta que usted le hace a los compañeros? ¿Tiene la pregunta? No. Ya se ha olvidado de hacer las preguntas, José, por favor. Vamos, continuamos. Bien, vamos a ver. Sí, profe, si no alcanzamos todos a hacer. Daniela, ¿está lista Danielita? Sí, profe. Sí, profe. Siga. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? No, primero la exposición, Daniela, por favor. Yo escuché el tema de los mestizos. Los mestizos son parte del grupo poblacional más numeroso, según el último centro. Se asientan en todo el territorio ecuatoriano. La cultura mestiza posee elementos indígenas, africanos y europeos, lo cual evidencia en sus actividades como el pasero del Chagra, machachi, cuyas comparas presentan el trabajo del Chagra en el páramo o diversas comidas como locro, adecuado a un pequeño origen prehispánico, se le añayeron elementos como la leche, el queso, tras la llegada de los europeos. Muy bien, Danielita, ¿tiene alguna pregunta para los compañeros? Sí. ¿Qué elementos posee la cultura mestiza? ¿Jéremi? Indígenas, africanos y europeos. Sí. Muy bien, vamos a ver. Uno o dos más, por favor. Si no alcanza el día de hoy, la próxima clase, ¿listo? Rafael, el queso y la leche. Ya, Nicolás. Perfecto, vamos a ver si está listo Nicolás. Nicolás, ¿está listo? Rebe, ¿estás lista, Rebe? Sí, profe. Ya. A mí, indígenas, conformados por varias nacionalidades, quichua, shuar y secoya, diferentes vestimentas, alimentación, idioma, tradiciones en cada pueblo, tradición en común, la minga, nacionalidad quichua, salazaca, otavalo y chibuelo. ¿Alguna preguntita, Rebe? ¿Alguna preguntita, Rebe? Para que todos puedan participar, ¿listo? Vamos a ver, al compañerito, vamos a ver a quién le corresponde ahora. Carlos, ¿está listo, Carlos? Profe, yo no pude hacerlo. ¿Por qué no, Carlos? ¿Qué pasó? Porque mi mami llegó tarde. Bueno, a ver, chicos, por favor, el trabajo era sencillo. Como la marimba, la gomba o la entonación de Arrullo. Ya, profe. Las preguntas para todos, ¿en dónde se encuentran los acos ecuatorianos? ¿Siga, Saray? En la provincia de Esmeraldas. ¿Siga, Jeremy? En las provincias de Esmeraldas, Carchi, Inbabura y Guayas. Perfecto, muy bien. Eso es. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a girar. ¿A quién le corresponde? Es a Tiffany. ¿Está lista, Tiffany? Sí. Diga. El Ecuador tiene una población diversa, que son los acroecuatorianos, montuvios, indígenas, mestizos y blancos. Yo escogí a indígenas, mestizos y blancos. Los indígenas se conforman por varias nacionalidades, quichón, atabuela, otabalo, caranqui, panzaleo, etc. En la región amazónica se alimentan de yuca, guineo, de la pesca, etc. Y en la región interandina, carne, fruta y cuy. Cada pueblo tiene su vestimenta y tradición, como la misma. Los mestizos es el grupo más grande en el paseo del Chagra en Machache. Su comida es el loco. Y los blancos descendientes de los europeos se ubican en las ciudades del Guayas, Quito, Inbabura y Azuay. Muy bien, una preguntita, Tiffany. ¿De dónde fueron descendientes los blancos para todos? Muy bien. Jeremy. Jeremy, siga. De los europeos, perdón, profes, que se me estaba cortando el internet. Ya, a ver, chicos, veo que solamente están participando dos, tres compañeritos y el resto se olvidó. Vamos, ubíquese en su librito, por favor. El día de hoy vamos a trabajar en la página 131. Se ubica en la página 131 y nos dice, complete el cuadro, señalando una característica cultural de los siguientes grupos étnicos ecuatorianos. Daniel Morales, ayúdame, por favor, con una característica sobre los montuvios. Los montuvios tenían un día para celebrar el 12 de octubre. Ya, muy bien. Tenían un día para celebrar. Pero usted, escúcheme, por favor. Usted escriba en su libro. Cada uno escribe en su libro. Yo le pongo un ejemplo. Ya, vamos a ver, otra característica de los montuvios. De los montuvios, por favor, Keila. Otra característica de los montuvios. Les gusta montarse a caballo. Muy bien, muy bien. Otra característica de los montuvios, Damaris. Otra característica de los montuvios. No sé, no me acuerdo. Miren su libro. En la página 128, usted debe tener leído o resaltado también, ¿no es cierto? Otra característica de Damaris. A ver. Este pueblo tiene una presencia sinigente en la poste. Otra característica, mi vida. Bueno, ya se ubican en la costa, dice. Bueno, a ver, Sofía. Otra característica de los montuvios. Por su amor al campo. Perfecto, muy bien. Usted puede poner también, por su amor al campo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Usted va a escribir la característica que desee de estos grupos, por favor. Yo pongo ejemplos cortitos. Usted no va a copiar lo que yo escribo, sino usted va a escribir, por favor, ¿sí? Me ayuda con una característica sobre los indígenas, Leonela. El grupo indígena está formado por varias nacionalidades distribuidas de las siguientes maneras. Región litoral, región integrantina, región amazónica. Ya, perfecto. Vamos a ver. Otra característica de los indígenas, Anthony Vallejo. Otra característica de los indígenas, Anthony Vallejo. Otra característica de los indígenas, Anthony Vallejo. ¿Qué pasó, Anthony? A ver, otra característica, Melanie. Que ellos cultivaban papa y maíz completado con fruta. Perfecto, muy bien. Otra característica, Naypa Tango. Cultivo de papa y maíz. Ya, muy bien. Otra característica, Keila. Se ubican en todas las regiones del Ecuador. Perfecto, muy bien. Jeremy, otra característica. Ellos mantienen tradiciones comunes como la minga. Perfecto, otra característica, Sarai. El respeto a los mayores y el trabajo de la naturaleza. Perfecto, muy bien. Tienen su propio idioma. Unos como la zápara, que se encuentra en peligro de extinción. Muy bien, se caracteriza por la agricultura. Bueno, usted va a escribir, por favor, cualquier característica. Cada uno. Cada uno va a escribir, por favor. ¿Listo? Vamos, la siguiente. Una característica de los afroecuatorianos. Por favor, me ayuda. Una característica de los afroecuatorianos. Madelie. Poseen la tradición musical como la marimba. Perfecto. Otra característica, Leonela. Se encuentran principalmente en las provincias de Esmeralda, Caranchi, Lumbagura y Guayas. Listo, vamos a ver. Otra característica, Kaylee. ¿De qué? ¿Tu micrófono o no te escuchamos? Ay, a ver, si te escuchamos, no te escuchamos. ¿Qué pasó, Kaylita? No. Bueno, no hay problema. No, no parece que tienes algún problemita. Vamos. Otra característica de los mestizos. A ver, Sarai. Que celebran festividades como el Chagra. Ya. Otra característica de los mestizos, Melanie. Que poseen elementos indígenas, africanos y europeos. Muy bien. Bien. Muy bien. Otra característica, Jeremy. Ya que se le añadieron elementos como la leche y el queso es la llegada de los europeos. Perfecto. Muy bien. Se le, eh, también tiene como características los elementos del queso, la leche, desde la llegada de los europeos. Bien. A ver, chicos. Usted va a escribir una característica cultural de los siguientes grupos, ¿ya? Entonces, ubique, por favor, en la actividad número dos. Vamos a ver la actividad número dos. Es falsa, la primera. Espere un ratito, vamos a ir leyendo, vamos a ir compartiendo todos, porque les veo algunos estudiantes que están calladitos. Ya, Kelita, ya. No hay problema, se le dañó el micrófono, dice. Ya, vamos. Señala verdadero si es la V, si es verdadero o la F, si es falso. En caso de ser falso, escribe la respuesta correcta, ¿sí? Bien, la mayor parte del pueblo afroecuatoriano se ubica en la región amazónica. ¿Qué me dice, Matías? ¿Verdadero o falso? Verdadero. A ver, a ver, a ver, a ver. Lea bien, por favor, lea, Matías. Señala verdadero si es verdadero o falso, si es falso. En caso de ser falso, escribe la respuesta correcta. La mayor parte del pueblo afroecuatoriano se ubica en la región amazónica. ¿Será verdadero o falso? Ah, ya, falso, muy bien. Pepe, a la fila ya le valió el micrófono. Sí, profe. Sí. A ver, ¿en qué región se encuentra, en qué parte se encuentran los afroecuatorianos? Ayúdenme, Matías. Vamos a ver, levante la manito que me puede ayudar, por favor. No, profe. A ver, Leonela. Sí. Yo, profe. Sí, Leonela. Esmeraldas, Garchi, Inbabura y Guayas. Ya, perfecto, vamos. La siguiente nos dice, un amplio porcentaje del pueblo montuvio se asiente en la provincia de los Ríos. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué me dice Damaris? Sí, profe. Ya, ¿qué me dice Emily Vargas? ¿Será verdadero? ¿Un amplio porcentaje del pueblo montuvio? ¿Se asiente en la provincia de los Ríos? ¿Falso? No, no es falso, mi vida. Es verdadero. En los Ríos, Manaví y Guayas. ¿Ya? Bueno, vamos. La siguiente. La nacionalidad quichua se asienta a lo largo de la región interandina. ¿Será verdadero o falso? La nacionalidad quichua se asienta a lo largo de la región interandina. Deje de ver, manitos levantadas. A ver, Melanie. Verdadero. Ya, pero sí se asienta en la región interandina, pero no únicamente en la región interandina, ¿no? A ver, Jeremy. Se encuentra bien en la región interandina y también en la región amazónica. Ya, bueno, perfecto. Entonces, se asienta en la región interandina y amazónica. Listo. Perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Aquí, igual, en la número dos complementemos, ¿ya? Porque sí, sí se ubica en los ríos, pero se ubica también en Manaví y Guayas. En los ríos. Manaví. Y Guayas. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Perfecto. Le veo, por favor, si está trabajando. Abro cámaras, por favor, para que me ayude a la pantalla con los libritos. Vamos. Ayúdeme, por favor, a ver quién está terminando ahí a este taller. No se olvide que lo tiene que subir a la plataforma. ¿Sí? Muy bien. Déjeme ver a Antonio Vallejo. Micaela Montalvo, Damaris, Yonela, déjeme ver el librito, por favor. El librito, Damaris. Acércale, Antonio Vallejo. No, acércale a la cámara, acércale a la cámara. Parece que no está escrito nada, Antonio Vallejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está escribiendo con lápiz, tal vez? Sí, estoy escribiendo con lápiz, profe. Con esferográfico, chicos. Recuerden, se escribe con esferográfico en los textos. Bien. Excelente trabajo, chicos. Retomo capturita. Buen trabajo. Muy bien, chicos. Excelente.